Música No me parezco ahí sentado ¡Ay, Dios mío! ¿Tú eres de piso? ¡Ay, este es el piso! ¡Mira! ¡Tú por malo! ¡Tive un piso que se te va a estrellar la cabeza! ¡Tienes esto por ahí! ¡Tienes esto por ahí! ¡Tienes esto por ahí! ¡Tienes esto por ahí que dice! ¡¿De quién será el corazón? ¡Un con 300 años! ¡Sí! ¡Era de Juvenal! ¡Ja, ja, ja! ¡Oye! ¡Me las he aprendido! ¡Ay, Verde! ¡Era para tuya! ¡Déjale! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!